Bueno, nos encontramos en el Colegio Inglés, en donde justamente se está realizando esta votación, una de las más importantes históricas de nuestro país, en la que los chilenos tenemos que elegir si queremos aprobar esta nueva constitución o rechazarla. Sin embargo, en esta oportunidad se vota obligatoriamente después de 10 años. La última vez que los chilenos votamos con forma obligatoria fue cuando hubo elecciones entre Michelle Bachelet y Sebastián Piñera en el año 2010. El 2012 se votó para que el voto fuera voluntario y estamos en esta oportunidad viendo cómo nos está yendo en Iquique. A ver, preguntemosle a alguien qué tal le ha parecido. Hola, ¿qué tal su nombre? Hola, José. ¿Qué tal? José, cuéntenos, ¿cómo ha sido el proceso para usted hoy? Ha sido bastante expedito. En realidad se ve mucha gente en la región, en la ciudad, y esa es la invitación a que todos puedan votar, independientemente de que exista una obligatoriedad, pero lo más importante es votar por un buen futuro. ¿Qué le ha parecido que estemos en esta oportunidad con voto obligatorio? No, buenísimo. Yo creo que esa es la invitación a que ojalá que este voto se mantenga como obligatorio, porque todos tienen derecho y tienen la oportunidad para poder expresarse libremente. ¿Usted estaría de acuerdo que volviéramos a... bueno, vamos a seguir con el voluntario por un tiempo, pero ¿le gustaría que volviéramos obligatorio en todo? Sí, por supuesto. Yo encuentro que el voto tiene que ser obligatorio. Es parte de nuestro derecho y nuestro deber ciudadano y democrático. Parece que estemos en este momento con un voto obligatorio, aunque sea solamente para esta oportunidad. Me parece súper, porque todos tenemos que opinar con respecto y con muy justa razón. Debemos tener la obligatoriedad de estar votando justamente para estar conforme con nuestras opiniones y expresarnos de manera equitativa a todos. ¿Y a usted qué le parece que sigamos con un voto voluntario? Me parece súper. Yo creo que sería muy bueno que volvamos... No, con obligatorio. Que sea obligatorio. Señor, ¿qué le parece el proceso como ha estado hoy? No, bien. Ha estado bastante expedito. Yo llegué como hace 20 minutos y ya estoy al principio de la fila, así que... ¿Qué le parece que sea obligatorio en esta oportunidad votar? La verdad, es como la tercera vez que voto, así que no... La verdad, no me perjudica ni me beneficia. Pero creo que es bueno que sea obligatorio, porque así es una muestra más representativa de lo que quieren todos los chilenos. ¿Qué le parece que sea obligatorio? Súper, súper. Que sea obligatorio, porque mucha gente no vota porque es flojo, en especial los jóvenes somos menos flojitos. Pero, no, es bacán que sea obligatorio para que todos podamos dar la opinión que tenemos acá. ¿Te gusta más voluntario o te gusta más obligatorio? Yo soy de la idea que sea obligatorio. Yo me gustaría que se mantuviese de esa misma forma. ¿Estuviste en la votación anterior voluntaria? Sí, estuve, de hecho estuve cumpliendo el rol como asesor en la presidencial del año pasado, en este mismo colegio, con 25 meses, sí. Oye, ¿y había más o menos gente? Había el mismo... Por eso tengo ese dato. Realmente es casi la misma afluencia de personas que se está haciendo llegar acá al colegio. ¿Hasta esta hora? ¿Pero debería cambiar de acá a las 6 horas? Debiese de aumentar, debiese de aumentar. Y bien, cuando son aproximadamente la una de la tarde, en el colegio inglés, por lo menos de lo que hemos podido estar sondeando, va un 30% de las personas que tienen que acercarse a votar obligatoriamente en este plebiscito de salida, si usted rechaza o si usted aprueba. Sin embargo, más allá de estas situaciones, estuvimos conversando con algunas personas y en su mayoría nos indicaron que les gustaba más el sistema obligatorio. Así es que siga con nuestra programación. Tenemos más información de este plebiscito de salida desde Iquique Televisión.